Para mí, el postre más crujiente de todos. La tarta Tatin con hojaldre es perfecta. Carameliza las manzanas, añade las canelas y como cada día hay algo por lo que festejar, homenajealo con esta deliciosa tarta tan típica de la gastronomía francesa. Anota los ingredientes que vas a necesitar y la preparamos. Recuerda que puedes pausar el vídeo para anotarlos. Vamos a prepararla. Como no tardaremos mucho en tener la tarta lista, ponle al horno en marcha a 180ºC para que gane temperatura. Pela las manzanas, quítales el corazón, pártelos por la mitad y luego cortas cada mitad en 3 o 4 trozos de más o menos el mismo tamaño. Unta el fondo del molde que vayas a utilizar con un poco de mantequilla o spray desmoldante. Eso creará una capa que impedirá que nuestra tarta se pegue. Coloca los trozos de manzana bien repartidos por el fondo intentando no dejar mucho espacio entre ellos. Espolvorea el azúcar por encima y recubre con trozos de mantequilla que recuerda tiene que estar fría y espolvorea un poco de canela. Mételo en el horno y deja que se haga por unos 20 minutos. Sácala y deja que enfríe un poco. Cuando haya enfriado, recubre con la lámina de hojaldre doblando los bordes para que lleguen al fondo y así impedir que se salga la cómputa de manzana. Mételo en el horno y deja que se haga por unos 20 minutos. Vuelve a meterla en el horno por otros 20 minutos y ya estará lista. Deja enfriar un poco antes de sacarla del molde. Recuerda que para sacarla hay que darle la vuelta, no desmontar el molde. Ayúdate, tal como hago yo, de la punta de un cuchillo. Ya solo queda decorarla. Tal como yo digo, imaginación al poder. Gracias por visualizar la receta. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y darle al like. Ya sabes que puedes compartir y comentar. Me encanta leer los comentarios y contestarlos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!